Nosotros, aquí en este momento, nos damos un gusto de tener con nosotros a Marcelo González y tenerlo, por supuesto, a Lucho Cáceres. ¿Cómo les va? Buen día. Estamos hablando del fútbol para ciegos. Y en el caso de Marcelo es entrenador de nuestros jugos. Y Lucho es jugador de los jugos, pero también con convocatorias a nivel selección. ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Un poquito tristes. ¿Tristes por la selección argentina? Sí. Los murciélagos argentinos en los Juegos Paralímpicos terminaron invictos, pero sin medalla. Exactamente. Invictos, la valla en cero, pero como está comprobado hace mucho tiempo en el fútbol convencional, no sirve dominar los partidos, ser el mejor. Hay que ganarlo, como sea. Y bueno, el fútbol para ciegos no es la excepción. Y Argentina, que había ido con toda la ilusión de una medalla, sobre todo la de oro, se vino sin nada. Así que bueno, a digerir esto rápido porque se viene el recambio generacional y era lo que se le tenía miedo, que iba a costar mucho. Y bueno, este resultado, a pesar de que se preparó de la mejor manera, está dando, está reflejando eso, que se viene el cambio y ahí, bueno, hay que ponerle el pecho y trabajar mucho. Claro. Bueno, estábamos viendo justamente imágenes de Silvio Velo, de uno de los mejores jugadores del plantel de Argentina, ¿no? En el campeonato paralímpico, seguramente. ¿Qué características tiene Lucho Cáceres, por ejemplo, nuestro jugador, el que tenemos aquí en este momento con nosotros en el programa? En mi caso es todo lo opuesto a lo de Silvio Velo. No, por favor. Mi ocupación es más defensiva. Más defensiva. Acá dice Fulco que vas a los tobillos. ¿Cómo juega Lucho? Y cambia dos a tres pares de botines por campeonato. Los gasta bastante. No, ¿eh? Qué bueno. Pero no, es de esos jugadores que necesitas en la cancha, quizá como él lo dice, en cuanto a habilidad o en ataque, no tiene la virtud que puede tener un jugador delantero, pero en la defensa es muy importante porque tiene mucha garra, no da por perdida las pelotas, ha recibido varios golpes duros durante un partido y se levanta y sigue, nunca pide salir y cuando uno cree que tiene que salir porque está cansado o porque le duele algo, él quiere seguir. Así que es muy importante. Lucho, ¿cómo te acercás al fútbol? Al fútbol, mira, me acerco de una forma un poco extraña porque ya había ido en ese momento a la Asociación Nueva Cultura, que es donde pertenecíamos hasta hace unos años atrás, buscando la manera de poder seguir estudiando, de poder seguir secundario y después seguir con la carrera que quería seguir, que era periodismo deportivo. Bueno, en ese momento me contaron del equipo de fútbol y no lo dudé, no lo pensé. Demasiado. No lo pensé dos veces. Dije, me contactaron ese día con Marcelo y me enteré que al fin de semana entrenaban y fui. Me acuerdo de los primeros tiempos iba con mi mamá, cosa que no me atraía demasiado. Pobre mamá, ¿por qué decís esto? Porque yo era el más chico del grupo, eran todos mucho más grandes que yo, la gran mayoría. ¿Cuántos años tenés ahora? ¿Cumplís años prontito? ¿Cuánto? Dentro de algunos días. Pobre mamá. Voy a cumplir 24 años. Pero cuando yo empecé, imagínate, tenía 15 años, era el más chico del grupo, estaba recién empezando a soltarme a poco. Sí, sí, el jueves es el cumpleaños de Lucho para todos los admiradores y admiradoras que quieran saludarlo, perseguidores y perseguidoras que quieran saludarlo. Gracias por mandarme así, pero bueno. Lucho, me imagino que para vos, vos notás seguramente que has aprendido mucho, no era una tarea fácil la que emprendías. No, sin dudas que no. Siempre desde chico amé el fútbol, disfruté mucho el fútbol escuchándolo y ni que hablar después de empezar a jugarlo y después representar a la ciudad y participar en los torneos nacionales. Fueron todos pasos de crecimiento que uno va teniendo y que uno tiene que seguir porque no termina acá, hay que seguir. Seguro, vos haces actividad deportiva, trabajás también, ¿qué haces todos los días? Estoy, además de hacer fútbol con mis compañeros de acá, el equipo de fútbol y con los chicos de selección, tengo un trabajo por la mañana en la dirección de deporte de la municipalidad, allí en la costanera. Seguramente los compañeros de trabajo estarán con alguna compu viendo. Ah, por favor, eh. Así que les mandamos saludos a todos. Un abrazo para todos y gracias por vernos y además me imagino que estarán reconfortados con el compañero que tienen allí en la dirección de deportes. ¿Proyectos para los búhos, para la gente de acá del fútbol para ciegos? Proyectos para los búhos a corto plazo, si Dios quiere, fin de octubre, principio de noviembre, organizar la última fecha del campeonato nacional, que este año, bueno, no nos fue demasiado bien, pero también era este tema que hablábamos de la selección mayor. Se viene un cambio generacional, donde acá tenemos al referente de los chiquitos, armamos la escuelita de iniciación de fútbol para ciegos, así que tenemos varios chicos nuevos. Y bueno, hay que darle rodaje para que se incorporen definitivamente a lo competitivo. Y el año que viene, se viene, si Dios quiere también, cumplimos los 10 años de los búhos y queremos hacer, aparte de una fecha especial, un evento grande, poder traer nuevamente a la selección mayor y a la juvenil, hacer varios eventos como festejo, como reconocimiento al trabajo de todo el grupo en 10 años. Marcelo Lucho, gracias por visitarnos, un gusto, como siempre, recibirlos aquí en el programa. Gracias por invitarnos. Un gustazo.